Señores del Banco Central, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica establece como una de sus principales funciones y obligaciones, abro comillas, promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la nación, cierro comillas. Así como intervinieron en forma agresiva y hasta excesiva cuando el Colón se estaba devaluando, es imperativo que tomen las acciones y medidas necesarias para estabilizar nuestra moneda y que retorne al nivel razonable que permita la ocupación plena de los recursos productivos. La Cámara Nacional de Turismo les solicita cumplir con su tarea o asumir la responsabilidad del cierre de cientos de MIPIMES turísticas y encadenadas y la pérdida de miles de empleos directos e indirectos. Con fuertes vientos y mucha energía limpia, estas elecciones municipales de febrero del 2024 vienen cargadas de información. Todos los detalles en www.lareaccioncr.com y en todas nuestras redes sociales. Los esperamos. LARACION LARACION Gracias por ver el video.